¿Cómo aplicas la ética en tu vida diaria y profesional? Ok, creo que por lo menos en mi parte es trabajando desde la congruencia, que es haga lo que haga yo desde mi parte profesional, quiero que también se refleje mi parte personal. Siento que si aprendes a hacer esto de no te lleves tus problemas a tu trabajo, no te lleves los trabajos a tu casa, es una tontería, porque realmente es imposible que lo hagas. O sea, al ser individuos somos indivisibles, somos un solo ente. Y para mí la parte de la ética es esta honestidad y esta honradez que tengo en mi profesión, que fui educado para ser así, pues también llevarla a mi vida, no hacerle daño a otra persona, ser respetuoso, ser responsable, que significa ser responsable de mis propias habilidades, no hagas al otro lo que no quieres para ti, también una parte moral. Y es donde creo que lo he podido llevar, unas han alimentado a las otras. Y cuando aprendo algo muy padre personalmente, lo trato de llevar a mi parte profesional, porque como terapeuta, pues trabajo con personas. Entonces es bien importante que siempre se maneje de esa manera, que se maneje desde un enfoque congruente, donde lo que yo haga aquí en mi vida, pues también sea en mi vida profesional. ¿Cuál ha sido tu experiencia rehabilitando adictos? Ha sido difícil, ¿no? Llevo cuatro años ya haciendo esto. Creo que el trabajo con adicciones es uno de los trabajos más apasionantes y más difíciles que hay. Porque es la única enfermedad que yo conozco en donde en vez de estar tirados en el suelo, y así como convalescientes en la cama y con dolor, es todo lo contrario. Se sienten los reyes del mundo, sienten que pueden dominarlo todo, que son intocables, indestructibles, y además hasta lo parece, ¿no? Hay gente que sufre terribles accidentes y son como indestructibles. Y entonces cuando tú platicas con ellos y ellas y trabajas esta parte donde dices, te estás destruyendo y no lo ves, yo sé que estás tratando de vivir, ¿no? De una manera como con las drogas te ayudan a cierta manera a sobrevivir y poder soportar las emociones, hay técnicas mucho más eficientes. No tan rápidas, ese es el problema. Y entonces creo que ni siquiera tanto en adicciones. Creo que en la vida en general, la gente ya no tiene paciencia para estar curada. La gente quiere todo ya rápido en este momento. Y entonces vivimos en un momento de todo es tan rápido y tan abrupto y tan agresivo que nos estamos viendo lentos nosotros. Y eso creo que es el gran problema que tenemos. ¿Cuál es tu trabajo, básicamente? Mi trabajo hoy es un trabajo más de guía espiritual y más de entrenador de vida. O sea, más como un coach. Digo, siendo que soy psicoterapeuta y que estudié un doctorado en psicoterapia y que mi especialidad es en Estados Unidos, hoy te puedo decir que si trabajamos mucho el pasado, realmente no le vamos a dar al futuro lo que se requiere. Entonces, hoy mi trabajo es mucho más de potencializar y de empoderar a la persona en lo que sí puede hacer, en lo que sí tiene éxito, en lo que sí puede ser un propósito, ¿no? Como encontrar el propósito de vida y ayudarlo o ayudarla a encontrar pasión, que es lo que muchas veces falla. Ok. ¿Cuál es básicamente el enfoque gestante? Mira, gestante, para resumirlo como muy sencillo, es aquí y ahora, ¿no? La mayoría de las terapias se enfocan en el pasado. Las nuevas corrientes se enfocan como ya en lo futuro. Y la gestante lo que hace es que dice, a ver, el pasado claro que influyó en ti, el futuro claro que viene, pero ¿cómo lo trabajamos aquí y ahora? ¿Cómo lo trabajamos en este momento? Porque además no puedes vivir otro momento que no sea aquí y ahora. O sea, respiras aquí y ahora, vas al baño aquí y ahora, o sea, comes aquí y ahora. Aunque tu mente pueda estar en el futuro, ¿no? Si te asientas a un pie, estás aquí y ahora. O sea, no puedes dolerte mañana. Y el pasado duele porque lo traemos aquí y ahora. Y entonces el trabajo gestante es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho darte cuenta que lo que haces hoy va a afectar tu futuro. Pero lo que estás viviendo hoy no significa que tengas que tolerarlo del pasado. O sea, el pasado no es el futuro. Y eso es lo que la gestante muestra. ¿Y cómo traería la ética en todo esto? Pues obviamente uno no practica algo que no hayas primero experimentado tú. Es bien importante esto. En México se da, no sé si te puedo hablar por Latinoamérica, pero sí México, ¿no? Muchos psicoterapeutas nunca tomaron terapia, ¿no? Y se sienten, wow, los mejores psicoterapeutas cuando nunca pasaron por una terapia. Yo incluso hoy que trabajo en una clínica, no me atrevo a hablar mucho con las pacientes porque yo nunca fui internado. Y entonces es bien difícil también de repente entender el, oye, lleva ocho meses encerrado en una clínica y le dices, oye, pero, ay, siéntate contento de estar en un lugar tan bonito. Y te dicen, llevo ocho meses en un lugar bonito. O sea, yo creo que hasta el cielo me cansaría. Entonces es mucho trabajo personal, mucho de estar constantemente consciente de en dónde estoy parado, qué estoy viviendo, qué estoy haciendo. Y que si voy a otorgarle algo al paciente, que por lo menos sea algo que yo ya haya experimentado. O sea, no le puedo decir que brincando se le va a quitar la enfermedad cuando yo nunca brinqué, ¿no? ¿Y su filosofía de vida cuál es? Me va a sonar mucho todo, pero para mí mi filosofía de vida hoy es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo el corazón, con todo el alma y con todas las acciones. Y eso significa poder ver esta visión como de un poder superior, como quieran llamarlo, ¿no? Dios como lo quieran llamar. Sí. Donde cada persona, cada situación, cada acción, cada objeto, cada momento es un momento divino. Y yo tengo el control de decidir si es algo que me va a hacer bien y me va a nutrir o es algo que me va a hacer mal y me voy a dejar sufrir. Entonces, hoy mi filosofía de vida es tomar siempre las decisiones que me sigan haciendo crecer. Incluso los momentos de crisis son momentos de crecimiento. Y los voy a tomar como tal, ¿no? Con fe, con por algo Dios o la energía superior. Pues quiere que viva esto hoy, ¿no? Para algo me va a servir. Y esa visión me ha servido mucho para mi vida. O sea, esto que me está pasando hoy, ¿qué me enseña? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué decisión tomo, no? ¿Tomo la decisión de hacerme sentir la víctima, pobre de mí, que sienta la lástima? O digo, ¿sabes qué? No, esto me fortalece y me da para adelante. Ok. ¿Cuál sería tu determinismo de vida? Desde el amor. Ya acabas de decir, desde el amor, sí. Yo creo que para mí me determina eso, el amor. Cuando ves a todos como una expresión de Dios o poder superior, amas, ¿no? Y creo que primero tenemos que amar a otra persona o amar lo que hacemos para poder que nazca esta pasión dentro de nosotros. Y por lo menos en mi caso es eso, es primero amo, después me apasiono y después sano. Pero no puedo sanar a alguien si no lo amo. No puedo sanar a alguien si no me interesa. ¿Sobre la violencia? ¿Sociedad de mujeres? Mira, la violencia, yo creo que la violencia es demostrar la impotencia que tenemos. O sea, eso es todo. La violencia es demostrar la impotencia. Cuando tienes que usar la fuerza para que alguien te escuche, es porque nadie te ha escuchado en tu vida. Y esa gente también hay que tratarla, ¿no? La gente violenta también hay que tratarla y también darle esta parte del oído de, a ver, te escucho, ¿no? ¿Por qué tu vida ha llegado a ser necesaria la violencia para que se has escuchado? ¿Qué terrible vida debe haber atrás para que hoy tengas que reaccionar así? Entonces, hay dos violencias, ¿no? La violencia física y la violencia también verbal y emocional. Donde a lo mejor alguien no es violento físicamente, pero es sumamente violento emocionalmente. Y la gente que es violenta físicamente es porque fue violentada emocionalmente. Entonces, creo que es un tema que socialmente deberíamos trabajar. ¿Qué mensaje le le darías a los jóvenes sobre cómo manejar la ética, los valores y la falta de valores que habrá? Le voy a poner, yo creo que lo voy a reducir en algo muy, muy sencillo. Lo dijo el Rabino Gilel hace casi 300 años. Todo, todo, todo se reduce en algo muy sencillo. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Así de sencillo. No es complicado de entender. O sea, si tú un día te enfermas y caes en un hospital y el doctor no te ve ni a los ojos, ponte en el lugar del paciente. ¿Te gustaría ser tratado así? Si yo como terapeuta un día estoy de malas y le grito a mi paciente, si yo me pongo en otro lugar, ¿me gustaría que el terapeuta me gritara por nada? Y yo creo que mientras vivamos esta filosofía de vida literal, o sea, no le hagas al otro lo que no quieres para ti, es suficiente para que este mundo se mejore. Tikumolam, reparar el mundo. Reparar el mundo, la única manera de hacerlo es no lastimar al otro. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué es complicado? Porque vivimos demasiado dentro de nosotros. Y nos olvidamos que hay gente afuera. Sobre las formaciones a personas con VIH, homosexuales. Violencia. Volvemos al mismo punto, ¿no? La impotencia, el miedo. Al final la energía del universo son dos. El miedo y el amor. Si no estoy en el amor, estoy en el miedo. Y es lo único que tengo que aprender. O sea, si yo no estoy hoy en el amor, es porque me encuentro en el miedo. Y si hoy estoy en el miedo, ¿cómo hago para irme al amor? O vivo la vida desde una manera súper padre, donde estoy aprendiendo todo el tiempo, la vida es un juego y me la va a pasar increíble. O vivo la vida desde esto es una mierda y soy mediocre. Ambas son tus decisiones. ¿Cuál quieres es la que te va a llevar al éxito? Ambas son tus decisiones. Ambas son tus decisiones. Ambas son tus decisiones. Ambas son tus decisiones. Ambas son tus decisiones.